El área de salud de Lanzarote está investigando un brote de toxinfección alimentaria en la isla que podría haber afectado a 11 personas que fueron atendidas en el servicio de urgencias del hospital Dr. José Molina Oroza, donde tras ser diagnosticadas con gastroenteritis leve susceptible de ser producto de una intoxicación por estafilococo asociado inicialmente al consumo de queso fresco, estas personas fueron dadas de alta sin requerir en ninguno de los casos de ingreso hospitalario. Hay unos 11 personas que aparentemente están una pequeña gastroenteritis leve y que podría ser causado debido a la injerencia de algún tipo de queso, sobre todo queso fresco que es el que se hace con leche cruda. Los inspectores ya han localizado el establecimiento en el que se presume se vendió el producto y ya se han tomado las muestras que se encuentran actualmente en proceso de análisis. Los inspectores se ponen en contacto con los establecimientos que en principio podrían suministrar ese queso, se ha retirado todo el queso del mercado, con lo cual quiero dar tranquilidad a la población diciendo que ese queso ya no está en el mercado y se han cogido las muestras y se han llevado al laboratorio de salud pública. Una vez se tenga el resultado de las muestras, se comunicará el resultado y el lote que hubiera provocado la posible infección.